Muy emocionado, muy contento, honrado con este reconocimiento. No me lo esperaba. Entrar a este grupo selecto de personas que han recibido la medalla es para mí un gran honor. Y me da mucha satisfacción que sea de mi terruño, de mi sede, de Ciudad Natal, que es progreso. Me siento muy contento de haber recibido esta distinción. Realmente es algo que no me esperaba y agradezco a las autoridades municipales por este reconocimiento. Señaló este día el doctor José Javier Guadalupe Quesada Eguan, ciudadano distinguido de Progreso 2016. El progresoño distinguido participó esta mañana en una rueda de prensa para hablar sobre sus impresiones tras haber sido designado. El doctor Quesada Eguan, como informamos, recibirá la medalla Juan Miguel Castro el próximo 1 de julio durante una sesión solemne de Cabildo que se realizará por la noche. Acompañado del alcalde José Cortés y regidores del ayuntamiento, el homenajeado respondió a las preguntas de los reporteros a quienes externó que se siente muy contento por este reconocimiento. Muy emocionado, muy honrado por la designación de pasar a formar parte del grupo de selectas personalidades que ha recibido esta distinción y pues como progresoño muy orgulloso de poder haber recibido, de ser nombrado con esta distinción. Bueno, he trabajado mi área de interés y de investigación, son las abejas, la apidología, he trabajado tanto con la abeja melífera, que es uno de los recursos agropecuarios importantes aquí en la península de Yucatán, también con las abejas meliponas, que son abejas de la época de los mayas y que se encuentran en peligro de extinción. Hemos trabajado con ellas para hacer una caracterización genética que nos lleve de alguna forma a poder rescatar este recurso que puede estar en peligro de desaparecer. Pues ya tengo 25 años de trabajar en la Universidad Autónoma de Yucatán y pues he estado trabajando durante ese tiempo como investigador, como docente, también doy clases en licenciatura y en posgrado y también como extensionista, dando cursos a apicultores y a productores. Durante la reunión con los medios, el ciudadano distinguido también hizo un recuento de su amplia trayectoria profesional, pues ha cursado estudios de posgrado en el extranjero y ha recibido reconocimientos internacionales. Actualmente labora como profesor e investigador en la Universidad Autónoma de Yucatán, donde se especializa en el estudio de las abejas. Con información de Oscar Pérez e imágenes de Ángel Casanova, Progreso Hoy informa. ¡Gracias!